Que desde aquí y yo, nadie sabrá que en tu pecho, un tipo al niño latino, que disfrutamos de instantes, que fascinamos lluvia, con un cabello de llamas noches, que te amare con locura, nadie sabrá que en tu plazo resgira de amor, que te desolví y gritar. Nadie sabrá que en tu pecho, un tipo al niño latino, que disfrutamos de instantes, que fascinamos lluvia, con un cabello de llamas noches, que te amare con locura, nadie sabrá que en tu plazo resgira de amor, que te desolví y gritar. Que para las fiestas de Quito, talento nacional por catálogo, está ya y copará los mejores escenarios de la capital de la república, desde el norte, centro y sur de la capital de la república. ¿Cómo no? Mi Quito querido, ya se vienen las fiestas, Patricio Espinosa, el gordito reportero, ahora sí, con mucho cariño para todos ustedes, saludos cordiales, para quienes son los gestores, que nosotros podamos llegar acá, estemos juntos en esta lucha de solidaridad. Agradecemos al doctor Mauricio Rodas Espinel, nuestro querido alcalde de aquí de Quito, al doctor Jorge Pinto, que es nada más que un líder nato, coordinador general de Suma para Todos, y a nuestro querido economista Enrique Jurado, que él, pues, dirige flamantemente todo lo que es Suma Pichincha. ¿Cómo no? Agradecerles a ellos, que son los gestores, que esto, esta ayuda social, llegue hoy por hoy, acá, a la mitad del mundo. Amigos, amigas, muchas gracias por estar acá, y fuertes los aplausos para toda la gente acá. A ver, Luchito, si me regalas una toma, de toda la gente que está acá atrás, que están aquí también, disfrutando de este programa. Claro, ¿cómo no van a estar la gente de solidaridad, que está hoy por hoy aquí? Está acá, colaborando en este magno evento, eso. ¿Cómo le va, señor? Dígame, ¿cuál es su nombre? Carlos de Namos, que era Tixen. ¿Cómo le va? ¿Qué le ha parecido a esta tarde, digámoslo, un festival artístico, más que un ornado solidario? Un ornado solidario y un festival artístico muy bonito. ¿Qué tal los artistas? ¿Les gustó? Muy lindos y muy buenos, muy bellos y muy grandes. Oiga, con la firma de Talento Nacional por catálogo, y el auspicio, vea, de nuestro querido alcalde, de base suma para todos, el doctor Jorge Pinto. Un agradecimiento, pues, para ellos, porque por ellos estamos acá. Claro, y un agradecimiento para el doctor Mauricio Rodas, que nos colabora y siempre nos siga colaborando. Siempre la mitad del mundo colaborando, nuestro alcalde. Sí, con la mitad del mundo colaborando, Mauricio Rodas, muy gratis y muy hermoso. Claro que sí. Oigan, qué chévere, qué chévere la gente, siente esa euforia, siente esa alegría. Señora Linda, muy buenas tardes, ¿cómo es su nombre? Marina. Doña Marinita, ¿qué le ha parecido este espectáculo? Hermoso, gracias al alcalde. Le agradecemos y al movimiento suma. Estamos muy agradecidos por esta colaboración con mi sobrina, que está muy enfermita. Gracias de todo corazón y gracias al alcalde. Bueno, sí, también le vamos a agradecer al doctor Jorge Pinto, quien es el coordinador general de base suma para todos, o sea que él también es el precursor que ha hecho, y ha hecho posible de que nosotros podamos estar acá. Gracias al doctor Pinto, muchas gracias. Siempre el apoyo al alcalde, ¿verdad? Sí, gracias y muchas gracias al alcalde y un apoyo cordial al alcalde. Bueno, sí, como se están dando cuenta, oiga, qué chévere. Con las cámaras de Luis Beresueta, de Ecolabert TV, Patricio Espinosa, quien les está hablando, director de Talento Nacional Ecuatoriano por Catálogo, como siempre apoyando a estas nobles causas. Claro que sí. Y la gente como Alborota acá, la gente como Alcalabalo, como goza y como disfruta la mitad del mundo acá. Saludos.